Bueno, al parecer como me he portado muy bien, como niño bueno que soy, se me adelanto Santa Claus. Y pues bueno, es un pequeño regalo que recibí ayer de una persona especial. Y pues, gracias papá Dios por acordarte de esta personita especial que soy. Y pues, gracias también a esta personita especial para mí y pues gracias por este lindo detalle. De todo corazón mil gracias, gracias, gracias.